Hoy salimos con los alumnos de toda la escuela a conmemorar el día de la actividad física, que fue la semana anterior, pero por el tema de la lluvia y el tiempo no lo pudimos hacer. Entonces estamos realizando una caminata al aire libre, visitando los lugares de nuestra querida ciudad. Bueno, muy contentos por los que vemos a los chicos en esta mañana del sol. Los chicos felices. Entonces, ahora vamos a ver si nos recibe el intendente. Bueno, además de esta caminata, digamos que es la parte física, por el día y la semana de la actividad física, ¿hubo charlas, hubo una parte teórica? Sí, tal cual. Han trabajado los profesores de educación física junto con los docentes, trabajando toda la semana. La actividad física que es fundamental y la alimentación saludable para los alumnos. Veníamos observando que también acompañado por padres y una música muy linda, acorde, ¿no? Sí. El aire libre es fundamental y hoy es un día que nos está acompañando. Así que felices de estar acá. Muy bien. Los chicos acá lo ven. Bueno. Bueno, la euforia de estos chicos es que esta caminata fue tan postergada desde el 6 de abril que nos estamos prepagando y bueno, el tiempo no nos ayudaba y hoy, gracias a Dios, el sol nos acompaña. Queremos agradecer especialmente a toda la gente de tránsito que nos está ayudando, colaborando en ir cortando las calles, que esto es muy importante, que nos da seguridad y tranquilidad para salir con tantos chicos a la calle. También tenemos que agradecer a Marito Vergallo que nos está acompañando con la música. Y bueno, esta caminata hoy, en este horario, es con el turno mañana, segundo ciclo. Se repetirá a las 3 de la tarde con primer ciclo, que también vamos a hacer la misma caminata y contamos con la misma gente. Además es recreativo porque a los chicos le hace bien salir a pasión. Le hace bien. Caminar, estar al aire libre, realmente es una actividad muy importante para ellos y para todas las personas. Y más que nada hablamos de una alimentación sana, que es lo que trabajamos en las aulas, la actividad física para tener una salud mental y para mejorar cada una de las personas. En este momento que hay tantas cosas que estamos escuchando a nuestro alrededor. Así que bueno, el día nos acompañó, ustedes también. Gracias a todos, a los padres, abuelas que han venido a caminar con nosotros y por supuesto a todos los profesores de educación física que no estando en su turno también hicieron un lugarcito para acompañarlo. A las docentes, como siempre, que están presentes. Muchísimas gracias.